Buenas chavales, ¿qué tal vais? Hoy tenemos un breve vídeo tratando un par de las pequeñas noticias que han salido últimamente, ya que no sé si lo habréis notado, pero llevamos como dos semanas y pico sin un mísero BF Noticias, y bueno, ya sabéis lo que me gusta a mi BF Noticias. Pero bueno, aunque ya sabéis que últimamente hago vídeos más cortos, tampoco quiero hacer este tan cortísimo, así que además del mini BF Noticias, también os voy a dar un poco mi opinión sobre el nuevo sistema de pickups que tendremos en Hardline. Pero primero vayamos a una noticia que estoy seguro complacerá a muchos de nosotros, al menos a juzgar por los comentarios de mis vídeos, y es que, según Zadeus Sasser, el director de desarrollo de Hardline, parece que no vamos a tener tantos explosivos a nuestro alcance, ya que, como dice él, están intentando centrar el juego en el gameplay, es decir, el, digamos, juego de armas, ¿no? Entre otras cosas que ya no tendremos disponibles se contarán los infames UCAPs y morteros, no creo que nadie, o al menos nadie que juegue limpio llore por ellos, pero por los que sí podrían llorar algunos, serían por algunas de las otras armas que se han anunciado no estarán en Hardline, los S-Raw, y la verdad es que, aunque yo no juegue con ellos, ya que no juega modos con vehículos, o al menos con muchos vehículos, ya que juega asalto, creo que es algo que requeriría un tanto de habilidad, ¿no? Sinceramente, preferiría la baja permanente de los Stingers y los Iglas antes que del S-Raw, prefiero más estos. La otra mini noticia de la que os hablaba es una que ya sabréis si estáis atentos por Twitter, y es que DICE está trabajando en mapas nocturnos para Battlefield 4, y no en nuevos mapas, sino incluso en un modo para poner los que ya tenemos, o al menos algunos, en modo nocturno, y de hecho no sería la primera vez que nos darían uno, ya que durante este Halloween, a modo de easter egg, Pearl Market estuvo de noche durante unos días, y ya que hablamos de los easter egg, realmente no subió ninguno al canal por, entre comillas, miedo a la respuesta, pero creo que a partir de ahora intentaré haceros un pequeño vídeo para cada uno que esté molón. Volviendo a lo de los mapas de noche, la verdad es que la idea me mola bastante, y de hecho he estado pasando de idea en los vídeos de algunos youtubers, que usando un programa que también uso para algunas cosas en el canal, han modificado el aspecto del mapa para que se vea distinto, os dejaré un par de vídeos en la descripción para que veáis cómo quedaría. De todas maneras, no es nada digamos oficial, pero me gustaría que lo que recibiéramos se pareciera a eso, no quiero más mapas nocturnos no nocturnos, es decir, que nos dicen que son de noche y veo mejor que a las 3 de la tarde. Terminado ya con esto, vamos con algo que puede que unos cuantos aún no sepáis, aunque desde luego también me lo habéis dicho un par de veces en comentarios, y es que no os mola nuevo sistema de pickups porque básicamente nos quita entre comillas las ligeras de nuestras armas normales. Pero empecemos por el principio, el método con el cual optaremos a los pickups ahora será distinto, ahora tendremos que equiparlos con una especialización de vehículo ya que, hasta donde yo sé, los pickups ya no van a estar repartidos por el mapa, sino que ahora estarán en los maleteros de los vehículos, los cuales tendremos que abrir para coger pues estos pickups, ¿no? Los que estéis un poquito más puestos en el tema ya sabréis las opciones que se han anunciado para los pickups, que de momento son las ligeras, el stinger y el RPG, de momento no sabemos si tardarán un tiempo en recargarse, si simplemente tendremos uno por vida, lo cual estaría muy chetado, espero que no hagan eso, pero sea lo que sea lo que hagan, espero que encuentren el balance, porque quizá esto no vaya tanto con los stingers y el RPG, pero sí con las ligeras, ya que siendo un pickup es probable que tenga más daño y que tenga la capacidad de matar a bastantes enemigos con un solo cargador, aunque sea limitado, aunque no tenga 100 balas, aunque tenga 50, yo creo que pueden destruir demasiado. Otra cosa que no mola demasiado de este sistema y que han reportado los que han jugado recientemente a Hardline, es decir, youtubers ingleses y norteamericanos, es que la partida al principio se vuelve una carrera por los pickups, y si muchos tienen equipado el RPG o el stinger, no solo puede convertirse la partida en una carrera, sino que se puede convertir en el festival del explosivo, y evidentemente no queremos eso. En fin, el tiempo dirá cómo saldrá este sistema, pero antes de despedirme, quería señalaros una cosilla relacionada con el vídeo de ayer, y es que noté bastante más positividad con respecto a Hardline en los comentarios, e incluso había varios que me dijisteis que lo ibais a comprar. Ya sabréis a estas alturas que yo siempre he estado hypeado por este juego, y que evidentemente lo tendréis en el canal acompañando a BF4, pero de todas maneras quería deciros una cosilla, y es que no os precipitéis reservando ni haciendo nada raro, ya que ya sabemos lo que pasó con Battlefield 4, y también sabemos que no ha sido un gran año en general para reservar. Lo que yo os recomendaría personalmente es que esperéis a la segunda beta, que debe estar a la vuelta de la esquina, y si os apetece os la bajáis, o si no, pues tenéis la posibilidad, como siempre, de ver los vídeos de vuestros youtubers habituales. Hagáis lo que hagáis, sed prudentes, que no queremos disgustos. Y bueno chavales, eso sería todo por el vídeo de hoy, ya sabéis, sé de qué sería breve, y espero que no os haya molestado demasiado. De todas maneras, este vídeo ha sido breve, pero ha tenido unas cuantas cosillas que supongo os importarán, con lo que me gustaría, como siempre, que me dejarais vuestra opinión. ¿Qué penséis de la eliminación del UCAP, el mortero y el SRAW? ¿Os gusta la idea de mapas de noche? ¿Y creéis que sabrán balancear el nuevo sistema de pickups o creéis que está condenado a estar desbalanceado? Dejádmelo todo en comentarios. Así que nada, dicho esto, me despido. Adiós chavales.